Quiero devolverle el vino a tu postro, quiero verte feliz Si te sientes en el fondo de tu postro, pide ayuda para salir y tomar el buen camino Las dos de amor y sonrisas Un buen humano siempre será fiel al corazón de un hermano No quieres más por el pasado, caminaré junto a tu lado La vida pregunta por ti, también pregunta por mí Quiero devolverle el vino a tu postro, quiero verte feliz Si te sientes en el fondo de tu postro, pide ayuda para salir y tomar el buen camino El buen camino El buen camino El buen camino El buen camino